Mi nieta es mi nieta de las Tierra Sanación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué usted sabe? Justo le estaba comentando a los fiscales que nosotros no sabíamos lo que pasó. Yo estaba tomándote de ahí enfrente con mi compadre y vino llegando la mamá a las 10 por ahí más o menos. Ella salió para hacer compras de materiales. Y cuando vino, ella llegó acá y yo le dije que me dé a irme a la casa otra de mis hijas y a la vuelta. Antes de llegar ahí me llamó. Me llamó y me pidió auxilio que venga rápido y vine, vine rápido y ahí toqué más mi moto. Y yo ando en moto nomás. Y le auxilio. Le agarramos a la nena, le alzamos en otra camioneta que es ella y le llevamos a la trinidad. Está ahí, pero no sé qué pasó. ¿Cuántos años tiene tu bonita? Trece años. ¿Qué es lo que usted más o menos presume? ¿Qué fue lo que pasó? Ni. No, no señor. Ideas no tengo. ¿Qué? Porque como se dice vulgarmente, no, creo que seguramente anda bien o había sido que anda mal. Bueno, se queja de algo por lo menos porque nunca, nunca, nunca nos llegamos a esto. Ni creo, ni nos creo creer todavía en lo que pasó. ¿El arma está cerca en el dormitorio del papá? ¿O dónde estaba el arma? La verdad que no sé. Somos yernos y suegros, pero nuestras cosas son muy aparte porque nosotros venimos acá de visitar y nunca nos intercambio de palabras, el cuidado. Eso fue siempre porque con nosotros vive el arma. Nosotros le criamos porque su papá es un trabajador que trabaja de lunes a lunes porque es guardia penitenciaria. Y la mamá es docente. Cuando se va en la escuela siempre se queda con mi señora y conmigo. Pero yo también trabajo, a veces trabajo de día porque trabajo de día y de noche también turno contrario. Y cuando, eso siempre, pues siempre andamos demasiado bien, siempre, pero ella es muy, eh, un poco más de criatura, muy valés, muy, muy guapa. Muy inteligente. Inteligente, legalmente, va que va, ya falleció, pero te cuento nomás que a mí siempre hablábamos siempre de, eh, en mi trabajo cuando estoy de noche y siempre me dice, eh, cuídate con cualquier cosa avisando. ¿Hablaste ya con tu hija? ¿Qué te dijo ella? No, 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 todavía no hablamos. Yo me fui a llevarle ahí al primer auxilio en la Trinidad y de ahí yo volví a la una y media más o menos y de eso todavía nosotros no hablamos. ¿No pudiste hablar con él? No, no, no podemos. ¿Con tu yerno? Y con él, recién estuve hablando, me dio el permiso para que entren los fiscales. ¿Qué te dijo ella? Y yo le abrí la puerta y yo no sabía por qué tenía llave por la camioneta. Le abrí las puertas y ya. Él ya revisaron todas las casas, ya, creo que hicieron su trabajo. ¿Más detalles no te contó? No, 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 nada. No sé, no sé nada. No te voy a negarlo, es que sí, algo porque me duele demasiado esto que está pasando ahí. Hasta acá estamos. ¿Ellos tienen otros hijos? No, no, hija sola. Hija sola. Trece años, trece años. Unica nieta. Unica nieta. Un dolor demasiado grande cada año. Que diga remediar. El destino quizás sí. Así fue algo. Mire, hasta ahí. ¿Algún vecino no le contó nada, que escuchó algo? No. Acá una vecina cercana. Ahí yo estaba sentado en las nueve más o menos en la casa de uno de mis compadres. No escuchamos nada. Nada, no escuchamos nada. Después que vino mi hija acá, entró con su vehículo, yo me levanté y le saludé y le dije que me iba a irme a otro lado y a la vuelta para acá. ¿Ellas estaban solas en ese momento? Sola estaba la nena. Sola estaba la nena. Sin su mamá ni sin su papá. ¿Y a tu hija ya la encontró? Sí, supuestamente. Creo que sí la encontró, porque ella cuando yo salí, yo salí acá a 200 metros y me llamó por allá. ¿La salud? Auxilio me pidió. Vine corriendo y la encontré tendida en el piso. Y ahí donde estaba ella, estaba el arma. Y para decir que ella se disparó, o sea que tocó el arma y a lo mejor se reventó por ella, porque hay varios disparos. Por eso es lo que quiero decir, hay varios disparos. En el piso mismo hay vainilla, dos vainillas. Sí, dos vainillas. Claro, claro, porque si hubiese sido por algunas cosas, autoeliminación, a lo mejor en un tiro ya, pero dos tiros, dos vainillas. Ahí los vicales ya tienen, no hagan manos.